bienvenido a un nuevo video de los bambines de Michi bienvenido a un nuevo video de los bambines de Michi bienvenido a uno de los videos de los bambines de Michi hoy tenemos este menú variado mi amor se dedicó otro día más a cocinarme y me hizo mi plato favorito de espagueti con carne molida today I felt like cooking again and I did Michi's favorite homemade spaghetti with a turkey ground beef turkey ground beef and we just got a different kind of things I did a homemade salad with just lettuce and tomatoes and croutons ranch croutons ranch croutons with all virgin olive oil salt sea salt salt and pepper and we got some hot wings habanero mango mango hot wings from wind stop and donuts from Dunkin Donuts so you already know that we got different kinds of things and the girl her name was Mechi so she liked the Michi's name and she says your name is Michi and I'm gonna give you a so she gave her a freezer siiii bueno mi gente estoy contenta mi amor volvió como le estaba diciendo mi amor volvió a cocinar mi comida favorita de los espaguetis con carne molida este y decidimos poner dos o tres cositas más carne molida de pavo de pavo si tenemos aquí las alitas picantes de mango habanero con sabor a mango tenemos este ensalada de lechuga tomate con pancitos por encima de ranch y las famosas donas de donkin donas y la muchacha porque como se llamaba me chi como yo mechi mechi en inglés no mechi en inglés soy yo que yo me llamo mechi me regaló la soda we also got promise on cheese which mechi es spaghetti with ketchup yo no and she got her mozzarella mozzarella cheese right there and she also got her hawaiian sweet bread that she likes so vamos para arriba vamos para arriba gracias señor te damos por este alimento me dice la preciosa las manos que le hicieron suplo todo el resto de cigarro de oro del mundo especialmente por los niños y por los padres y hijos pero los sándo es 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 si a mi me dio alergia también wow antes de empezar el video empecé de el habanero huele hasta acá huele mango u so el baberito el baberito ay yo amo este baberito me encanta porque me lo regaló este emily emily en la so we're getting used to this um palitos chinos uh sticks no si yo traje las pinzas mi amorcito i know pero me gusta pasar trabajo oh si por eso me conquistas también ya yo te di trabajo si me diste trabajo do you want that? no yo me siento tranquila tranquila booby tranquila got to have some parmesan cheese mmm 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 okay okay do you want some more? ya mismo si pero primero yo le voy a echar el ketchup al mio ah que giro queso yo puedo no te puedo okay i mean it's not me it's gonna be eating that oh okay i mean it's not me it's gonna be eating that oh ah again i'm gonna mix on cheese always always salud que al amor mi amor gracias mi amor aprovecho aprovecho vamos a ver salud dale i like a salad with a i like the spaghetti with salad mmm mmm oh my god mi amor lo hace tan y tan delicioso miren que lindo sabe mmm 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 me encanta el queso me encanta el queso yo creo que es la herencia de mi papá she said she's gonna marry me but she's i believe she is mmm 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 no no quiere no lo que es dulce me va a despecer mi pan sí ah ah no eso es mi pan ah soy no pan yo me lo como por ti my peeps i want to give a shout out to greedy girl red greedy girl red go and check out her page she's a wonderful person go and check out her page si mi gente subscribe queremos darle un saludo y un pa' que vayan a la pagina de una um youtuber que se llama eh greedy girl greedy greedy girl red soo la la muchacha del pelo rojo el español no se escucha bien afrentada ah ajajaja no se escucha bien eso ya quiero no hacer en spanish en spanish no no se escucha muy bien voy a ver a su página para que vayan a chequear la página ya vamos a la habanera no sé no sé si voy a comer el listo es picante obvio este es el otro que he probado y los pidió en cuando fuimos a Buffalo Wings le dieron como el triple de Picampi así era que se llamaba Buffalo Wings Buffalo Wings sorry Buffalo Wings como fue mi Patis Pizzpring no ay la oh oh sorry I'm making a mess mmm Orlando Ice we went to Orlando Ice pero ya le cambiaron el nombre ahora es Icon el nombre ahora es Icon el nombre ahora es Icon aquí en Orlando Orlando Ice y fuimos a Buffalo Wings fuimos a Buffalo Wings y yo puse por el mismo habanero mango mango trust and believe trust and believe que fue tan spicy yo no puedo comerlo no puedo comerlo yo le di esa mordida ya ustedes saben verdad ya ustedes se imaginan yo no me la pude comer nada nada eso estaba picante pero no sabe nada pero no sabe nada era hot yo pensé que iba a ser la misma porque esto es spicy pero no sé es spicy pero no mucho es muy spicy es un picante bueno estas galitas pican pero es un picante bueno no es un picante que tu no puedes aguantar wow así estaba tostado mmm 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 está más rico esto mi gente vamos a hacer un video aparte y les vamos a contar la historia de nuestro tatuaje qué significa cada tatuaje que tenemos en nuestro cuerpo ¿cuántos tatuajes tú tienes mi amor? a ver uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco no sabemos nada para charlar encima se pierda hasta para yo limpiarme yo tengo otra cámara dale yo tengo como 10 tatuajes yo tengo como 10 tatuajes ¿verdad? no uno ahora no lo puedo pensar tengo hambre Nancy tiene como 10 tatuajes yo tengo como 30 como 28 o 30 sí mamita sí yo tengo como 28 de 28 a 30 tatuajes y Nancy tiene como 10 yo creo ahora voy a empezar a contar nueve, 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 nueve nueve, nueve nueve, 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 nueve vamos a poner una video hablando de un tatuaje para qué se hiciera, para qué se hiciera para nosotros no hay nada ¿no? no entonces me voy a tatuaje mi choo que no está hecho ella quiere más de los tatuajos tan buena esta harita ay si tan buena esta harita la recomiendo que vayan a probarla si wing stop wing stop porque en el otro lugar buffalo 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 wings oh my god pero vamos aquí a wing stop y prueban mango habanero tan rica no le quieres chupar hasta el hueso no 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 pro hoy nancy no quiere hablar i'm hungry he says nancy's not talking today try chopping her spaghetti it's a meat oh my gosh today i'm just making messes everywhere because the one that usually make messes is her no i'm good i'm a clumsy person i'm a smart person i'm a smart person i'm a madman i'm madman i'm madman it's not too much i'm madman ¡Qué delicioso, miren! ¡Qué delicioso! ¡Yo! ¡Muero por la boca! ¡Como el pescado! ¡No, no, no! ¡Um! ¡I said I'm hungry, Mitch! You want me to talk, but I'm really, really hungry. ¡Mmm! 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 ¡I'm busy! ¡Cuenta cuándo fue la primera vez que te cortaste el pelo de con tu situación! ¡Mmm! ¿De qué edad tenía? She wants me to say what age was I when I first cut my hair. I was 17. ¡Cuánto? ¡Señor! 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 ¡Mi primer corte! ¡Se llamó a short D.A. ¡Mira! ¡Ese dice que tenía 17 años cuando ya se recortó el pelo! ¿Y que se hizo un recorte? Short D.A. Se llamaba, yo no sé cómo se llamaba en español. El recorte de Pedro en la Escamoza. ¡Oh no! ¡No! No sé si no! El hispano que conozca a Pedro en la Escamoza. She's making fun of my... The hairstyle that I got, that I had. She wasn't even born when I had that. She wasn't even born. Ay no, yo no veo así. Mhmm. Y Pedro en la Escamoza ya estaba haciendo el cante por ahí. ¿No te acuerdas? Creo que fue un hombre. ¿Sí? Mhmm. Yeah. Back in the days you hardly didn't see. She's asking me who cut my hair. A man or a female. Back in the days you hardly didn't see females. Only doing like all the females hair. You hardly didn't see female barbers like that. Ay no. Todavía. Y still. Hay gente que no. Y still people out there that won't cut their hair with a female. Hey, she's a barber. Guys. Eso yo lo odio. She hates that. Ah, that's me. Son tan... ¿Cómo es? Tan cabernicolas. Tu recorta. En serio. I know they go up to her and she say you... They tell her you cut hair? Are you a barber? Are you serious? And then they're scared to sit on the chair. Sí, yo. When I'm around... Siéntate ahí. Ella está preguntando. When I'm around... What's that happens? I say look. Sit on the chair. If you don't like the haircut, you don't have to pay for the haircut. Cuando yo estoy alrededor de Michi. Que le pasa eso. Que los hombres dicen, ay que no se quiera recortar el pelo. Yo le digo, mira. Siéntate ahí en la silla. Si tú no te gusta hacer recortes. Yo no tienes que pagar el recorte. Vaya. ¿Y qué pasa? They always end up paying, you know, giving a big tip and asking her for her business card. Ellos son así. Ellos se sientan como que... Yo, de izquierda. Con la persi, con la persi. Pues they see me too, they're scared like... Ay no, yo sé que todo el mundo no recorta, pero... Pero yo creo que si yo no recortara, yo no estuviera trabajando en una barbería. ¿Me entiendes? Pues claro. Es que yo soy la mejor barbera del mundo, pero... No me, I don't like. A mí no me gusta tocar pelo de nadie ni cortar pelo. That's not for me. Being a barber. Ay no. Cada vez nace con su. Talento. Pero tú eres buena para los negocios. Yeah. When you used to... When we used to do house calls over there in Delaware. And people used to see me with a suitcase. And they start... When we go inside the door, they say, well I want this. And I say, uh uh. I'm not the barber, she is. They say, hmm? You want to cut your hair? When I come to the door, when people come to me, she calls me house calls. Or they call me to cut the house. In the house. In the house. In the house. When I get the malletines, they say, I want this. And this. I don't want this. I don't want this. I don't want this. I don't want this tattoo. She is the one that tattooed. And they look at her like, what? Yeah. Okay. I think I don't like this. No, she don't. She don't look like a... The barber. I don't want more. I don't want more. I don't want more. That's not spicy for me. Yeah. So the spicy time, one on one on one. That's it. I had enough. Mmm. But the chicken wing, the taco keeps going. My hermano, my hermano Barbero, too. Yeah, her brother's a barber, too. And I got a napkin that's a barber, too. Mmm. Me? I'm good for businesses. Y mi hermana estudios tilingo, too. You know, her sister costs hair, too. Mm-hmm. Pero de mujeres. But females. O sea, hace pelo de mujeres. Maybe she only got a brother and a sister. Si, yo solamente tengo un hermano. Yo soy la del medio. Y tengo un hermano mayor y una hermana menor. She's the middle child. Mm-hmm. Y también soy la más gordita de ellos, too. Mm-hmm. And she said she's the chubby one of both of them. Because her brother's real thin, and her sister's thin, too. Mm-hmm. 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 I think you ate other food, no? No. Huh? Mm-hmm. She said when they were born, they were shabby. And she was kidding. And now I switched around. No. But then I put them like aatory. Oh, my God. And I said that when I was a baby. I said that only that till I was a baby. That's why I chose still the baby. Wow. Now you put it. But I know if that doesn't care that they meet like me. That's nice. Wow. But I'm going to lose the pastry. ni te creas que me voy a comer la dona mía ni te creas en verdad que estos paguen están únicamente me gustan así y con pechuga con pollo dentro descartado o sea la pechuga es pollo pero tiene que ser que no tenga hueso, ni grasa ya lo dijimos la otra vez ni piel ni piel si mía que os voy a trattar y si esa taja almoreta y así la única cosa que ella&fuecerieg pudiera ser la pez sin la piel Saludiana, amor i'm full woo i'm full but can't let this go to waste can i love chicken somebody was eating chicken wings reina oh yeah youtuber yo reina hanks i believe her last name is she's chinese but she speaks perfect english oh my god she could throw down eating i've never seen somebody eat that much i love her videos i love it and she's thin real skinny she does competition she does challenges on whoever could be and she could eat the pizza the big table side pizza wow she could eat a lot go and check her channel out reina hanks i think yeah 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 go and check out her channel too wow she oh my god i love her i just cook water all the time why where that food goes but she does a lot of exercise that's what she's gonna say she said she walks a lot yeah somebody started a donut yeah mmm 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 en la vida y más y una tona de chocolate I thought it was the field one the one that had to barbarian ¿verdad? es la que tenía la crema dentro pero tenía chocolate this is what I'm eating half of this dessert this is a trick these are the donuts favorites the sugar donuts with the one with the sugar on that but they never had them it's hard to get them ¿por qué? en panadería hispana mmm 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 yo, I'm a little sad because I sold my trike what? I had a trike three wheeler Nancy dice que motorcycle está un poquito triste bueno, enojada, whatever como se diga porque vendió la motora de tres ruedas de tres ruedas ruedas I think he bought that for my birthday mm-hmm and I used to drive it in Delaware but right here in Orlando wow, you can hardly even drive your car people are going so fast they're always they're always in a in a in a in a in a rush they're always in a rush people gotta zoom, zoom they don't let you pass they're too crazy oh my god I said, oh no I'm not used to that people I'm used to Delaware, Delaware everybody's like more calm you know the light it's like more calm right here it's like everybody lives in a rush and I I told Michi I'm not even gonna drive my motorcycle I drove it a couple of times and I said I'm just gonna get rid of it I'm missing my strike I am missing my strike oh you see accidents right here motorcycles the most and you know I know that when something's gonna happen to you it's gonna happen to you regardless even if you hit under a rock cuando te vaya a pasar algo yo sé que te va a pasar aunque uno se esconde debajo de una piedra pero por qué coger el chance but why take a chance you know because people right here are always in a rush they're living a rush life in a fast life and I'm not used to that I'm really not sorry y'all for all the mess I made the mess today I can believe it yeah I was hungry I would start because I only ate a little bit of lunch I'm full too bueno mi gente hasta aquí el videito de hoy ¿estás picado? ¿estás picado o está full? no es full no es picado no es raro no es raro yo no voy a picado no voy a picado a mi mamá yo no voy a pagar no no pero los chalens dicen lo contrario Nancy dice que eso no le picas y yo le dije que no te picas que tú no estás picando me dice no y yo le digo pues pero los chalens dicen lo contrario bueno mi gente bueno mi gente gracias por ver el videito de hoy espero que les haya gustado si es así no olvides suscribirse darle like y compartir dejarnos un comentario saludarnos por ahí decirnos hi o lo que quieran que siempre vamos a tratar de contestar todos sus mensajes ok my peeps thank you for watching our videos thank you very much if you liked our video give it a thumbs up subscribe if you already have if you already have done so thank you and welcome to our family turn on your bell icon so you can get your notifications and share and share our videos and leave a comment below in the subscription box if you would like us to do something different or if you want to ask us any questions the questions are if you want to ask us 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 if you want to ask us